Que nos separará, que nos separará De tu amor, inmenso amor, de tu amor Oh Dios, que nos separará Que nos separará De tu amor, inmenso amor De tu amor, oh Dios Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo Ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada No nos podrá separar De tu inmenso amor Que nos separará Que nos separará De tu amor, inmenso amor De tu amor, oh Dios Que nos separará Que nos separará Que nos separará Oh Dios Ni la muerte, ni la muerte Ni la muerte, ni lo alto, lo profundo Ni los ángeles, ni principados Ni ninguna cosa creada No nos separará No nos separará Ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte Ni los ángeles, ni principados Ni ninguna cosa creada Nos podrás separar de tu inmenso amor Música Oh Señor abre mis ojos Para que pueda comprender la plenitud de tu amor Abre mis ojos Señor Para que pueda darme cuenta De que ni tribulación o angustia O persecución o hambre o desnudez O peligro o espada Nunca me podrán separar de ti Música Tu amor es más poderoso que las muchas aguas Y nunca lo podrán apagar Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Ni la tribulación ni la angustia O persecución o hambre Nunca me podrán separar de tu amor Señor Ni la desnudez o peligro o espada Podrán apartar de tu inmenso amor Inmenso amor Es alto Es ancho Es profundo Es tan largo Nunca se agotará Tu inmenso amor Por mi Señor Es tan alto Es tan largo 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 Ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrán separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrán separar de tu inmenso amor. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo sea nuestro primer amor, que Cristo sea nuestro primer amor, que Cristo sea nuestro primer amor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.